¿Tienes este músculo? Junta tu pulgar y tu meñique así. ¿Alcanzas a ver que se levanta un músculo aquí? Su nombre es palmaris longus y alrededor del 15% de la población mundial ya no lo tiene. Se trata de un músculo vestigial, esto significa que ya no lo usamos. Los orangutanes lo tienen y todavía lo utilizan. En chimpancés y gorilas parece que alrededor del 15% de ellos también ya lo perdió. Como este músculo no nos sirve, a veces se utiliza como refacción para sustituir tendones rotos en las muñecas.